Música Música ¡Vamos! ¡Buenos días, Raiders! Como dije ayer, hoy tocaba zona nueva y es que me he venido a la zona de la alcuya también a conocer a un colega a un colega que se llama Miguel Sí, Miguel Está muy fuerte Raúl, ¿eh? Él sube la senda a todos Bueno, hemos venido a la zona de la alcuya y ahora mismo estamos en la zona de esa del pantano de todo Es el embalse de todo El embalse de todo Mirad que vista Raiders No sé, sí que se aprecian Digo, no sé si se aprecian, pero sí Y lo de aquí arriba es la gitana y la senda que vamos a hacer ahora es la senda de Lesdones Esa está guapísima Sí, senda me ha dicho tres kilómetros Sí, tres kilómetros casi Raiders, tres kilómetros de senda y como siempre decimos las redes sociales bien usadas son espectaculares para conocer zonas nuevas y buena gente Ya sabéis Raiders si os gustan nuestros vídeos suscribiros al canal Vamos a darle caña a la senda Vamos para abajo Raiders Murame TV Vamos Bueno Raiders comenzamos la primera bajada del día ¡Vamos! 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 ¡Vale! Otra bajadita más Raiders ¡Vamos! 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 vamos aquí, cuidado esta parte que esta rota vamos 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 madre mía, que guapa esta primera parte esto ya es la senda, no? esa? vamos vamos voy a dejar un poco de distancia, es que si no, bueno riders, hemos empezado ya la senda que ha dicho Miguel, de los tres kilómetros de bajada sendón de comunal vamos vale sendón de escándalo riders vamos 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 aquí roca vale vaya pedregal rider bueno ¡Buena! Si, si, tranquilo Continúa la bajada, riders Cuidado, Pedrolo, ahí ¡Vamos! ¡En donde escándalo! Aquí escalón Vale Aquí es la zona de roca Vale Otro escalón Vale Vale Cuidado con el árbol Vale Continúa la bajada, riders ¡Vamos! Como cambia el terreno de aquí Vale Vale Vamos a comenzar rider La subida más técnica de la marcha de la arcudia ¡Vamos! ¿ nobody está acostumbrados? ¡Vamos! 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 sendón descomunal al rider de subida el video no se verá rider pero la senda esta tiene su miga bueno rider, senda completada sendón descomunal de técnica para arriba lo que si que va a dejar espacio mas que nada porque si no despues se corta en el video no sale pero la senda guapisima no sale no sale no sale no sale no sale ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Fuera! ¡Vamos! 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 Bueno riders esto parece la selva una de las últimas subidas seguimos por la selva riders ¡Vamos! 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 vale aquí es carol vale